¡Hola, hola familia! Bienvenidos a un nuevo video. Estoy tan feliz porque ya casi es Navidad, o sea, faltan solamente unos pocos días. Estoy súper emocionada por eso. Así que hoy te traigo una receta para que la prepares para estos días fríos. Un ponchecito caliente, un ponche navideño delicioso. Créanme que es la primera vez que hago esto y estoy algo nerviosa porque antes lo hacía con mi mamá, pero pues ahora que vivo un poco lejos de ella, pues es como algo imposible. Ella me pasó la receta, pero obviamente el proceso es el más difícil. Así que hoy quiero que me acompañes a intentarlo y a ver qué sale. Espero que todo salga bien porque tengo las manos frías, o sea, me muero de frío y un ponche caliente no me caería nada mal. Así que ayúdame a prepararlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo muero por probarlo y lo voy a hacer enfrente de ustedes para que realmente vean mi reacción de que huele y sabe delicioso. 10 de 10, mamá, gracias por la receta, pero el proceso lo hice yo, así que esto quedó deli deli, así que inténtalo para esta noche navideña. No sabes lo bien que te va a caer para estos días fríos, para estar en familia, complementar la cena. Ya hace una semana, recuerda que te dejé como hacer la ensalada navideña, así que con el ponche y la ensalada, ya la hiciste. O sea, tú cena navideña, ¿qué pavo y qué nada? ¿Ya tienes todo para sobrevivir? O sea, no. ¿Y cuál sobrevivir? Esta cosa es una chulada, así que espere la hagas y la haces. Recuerda mandarme fotos de ti haciéndole así. Ay, no. Es una cosa tan deliciosa, ¿en verdad? No me moriría por tomármelo todo el resto del año, pero pues como saben, esponcha navideña. Y aprovecho para desearte a ti y a toda tu familia una muy, muy feliz navidad, que tu casa esté llena de amor, felicidad, armonía, paz. Que esta navidad, después de un año tan difícil, sea un día pues súper reconfortante. Te deseo lo mejor en esta fecha, que haya muchos abrazos y muchas besos con tus seres queridos, porque al final no sabemos qué puede pasar el siguiente año, así que apapáchalos mucho, quédelos demasiado. Y pues yo te mando otro abrazo y otro beso más grande. Gracias a toda la familia bonita por verme y por apoyarme estos últimos meses en que regresé al canal. ¡Wow! Ha sido sorprendente lo que he crecido yo, lo que ha crecido el canal, lo que hemos crecido juntos. Así que ¡Wow! Muchísimas gracias y pues sí, ¡Feliz Navidad! ¡Los quiero familia bonita! Si Santa te trae regalos, mándame fotos, ¿sale? ¡Presúmeme! ¡Bye! Hey, antes de que te vayas, recuerda suscribirte en el botón rojo aquí abajo o por aquí lo puedes hacer. Pasarte a ver mis últimos videos, seguirme en mis redes sociales que están apareciendo por aquí abajo. Y recuerda nunca tener miedo a ser tú. ¡Los quiero familia bonita! ¡Feliz Navidad!